Hola, soy la doctora María Antonia Videguien y trabajo en la unidad de investigación del Hospital Clínico Regional Doctor Guillermo Granbenavente. Nuestra unidad funciona desde el año 2009 y está encargada de apoyar todas las instancias de investigación en salud. La investigación biomédica incluye los estudios médicos y de comportamientos relativos a la salud humana, así como el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas técnicas para tratar las enfermedades. La actividad de investigación científica a la práctica clínica aporta calidad a los servicios de atención en salud. La unidad de investigación cuenta con órganos de consulta como son la Comisión de Investigación del Hospital y el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Concepción. Es importante destacar a las personas que quieran desarrollar una investigación con participación de seres humanos que siempre deben contar con la aprobación de un Comité Ético-Científico previo al inicio de ese estudio. Nuestro compromiso es llegar a ser reconocidos por la excelencia en la promoción y gestión de la investigación científica, desarrollo e innovación, tanto a nivel regional, nacional como internacional. En la unidad de investigación del Hospital Regional estamos comprometidos con su salud. Hospital Regional de Concepción, el más completo centro de medicina del centro sur de Chile.